Entendemos que quizás esté esperando realizarse sus exámenes de rutina, pero si tiene una emergencia médica, cada minuto es esencial. No dude de que seguimos tomando todas las precauciones necesarias para mantenerlo seguro cuando reciba la atención en las salas de emergencias de Hackensack Meridian Health. Si tiene síntomas graves como dolor en el pecho o dificultad para respirar, acude a la sala de emergencias más cercana o llame al 911. ¡Suscríbete al canal!